Oscar de Jons ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, saludos Y en esa noche, familia Robles Comandamos Y ahorita viene Rosa a cantar las obras La raza no presa mente, compadre La raza de San Isidro, generando La raza que se vino de cuatro mil fans No se ve la polvadera raza La raza de San José de la Punta Bienvenidos Se acabaron los toritos, compadre Dice que le cante, no volveré, compadre Alberto Se le enviamos, dedíquela, compadre A familia Robles en esa noche Se llama, no volveré y dice, o si llame Cuando lejos te encuentro de ti Cuando quieras que sea yo contigo Cuando hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagan pedazos de vida Y una vez por locura te amé Y a mi alma estarás despedida Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando, te rabia Oh, oh, oh ¡Oh, oh, o mi alma! ¡Oh, oh,告訴e y bendito de ti A sabén que niña nos ha formado Un arroyo de olvidaste Lo que sea Cuandogg o en tu repuerdo ¿Cuándo está ese grito Cerrado? ¡Oye! Y vamos a cantarles Esa que dice quisiera saber Quisiera saber si aún me sigue queriendo Dicen si llame Oiga Dicen si llame Quisiera saber si todavía me quieres Y todavía me extrañas Para volver contigo Te encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Sé quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Eterno, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Y pido que perdones Y dice A mi pobre corazón Quisiera saber Hoy quiero volver contigo Y comenzar de nuevo ¿Qué pasa? ¿A qué? Dice Tú no puedes darme La vida Salucita 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 Se quise olvidar Se quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentir Estoy arrepentido Eterno, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Y aquí en mi sufrimiento Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Hoy quiero volver contigo Y dice Y comenzar de nuevo ¿Qué pasa? ¿A qué? Solo tú puedes darme La vida La vida Otra vez La vida Otra vez Bailando a norteños Señora Guapanquito Dice Con Fariere Y van los baños norteños Están en la acordeón Y que estén en taparazo Y que estén en sazón Arriba en mis acatecas Y viste el lincotocín Me gusta ver el guapanco Que lo baile como aquí Y le hago una chaparrita Y levantaba su mano Quiero que lo siento amable Me toquen otro guapanco ¿Dónde anda, chaparrita? Y le hago una chaparrita Y levantaba su mano Quiero que lo siento amable Me toquen otro guapanco Que bailen, que bailen Que bailen este guapanco Con este ropa norteño Todos andamos gozando Que bailen, que bailen Que bailen este guapanco Con este ropa norteño Todos andamos gozando Estamos de Tamaulipas Hoy con Nuevo León Prefiere, que bailen el guapanco Prefiere bailen el guapanco Al compás y un acordeo Grita una chaparrita Y levantaba su mano Quiero que lo siento amable Me toquen otro guapanco Que bailen, que bailen, que bailen este guapanco Que bailen, que bailen Con este ropa norteño Todos andamos gozando Que bailen, que bailen Que bailen este guapanco Con este ropa norteño Todos andamos gozando Estamos de Tamaulipas Cientulito Nuevo León Prefiere bailar con tango Al compás y un acordeo Grita una chaparrita Y levantaba su mano Quiero que lo siento amable Me toquen otro guapanco Grita una chaparrita Y levantaba su mano Quiero que lo siento amable Me toquen otro guapanco Que bailen, que bailen Que bailen este guapanco Con este ropa norteño Todos andamos gozando Que bailen, que bailen Que bailen este guapanco Con este ropa norteño Todos andamos gozando Y se llama la pavita norteña Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una caballorada Y lloraba de alegría Ella quería su pavo Y su pavo la quería Y yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Y yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Pavita hermosa Pavita de mil colores Yo quisiera que tú fueras La dueña de mis amores Y vamos a bailar la pavita norteña La pavita norteña Saludando al amigo Samuel Robles Para su esposa y toda la familia Hoy en este día Lo esencial para ellos Para Francesca La quinceañera Muchas, muchas felicidades Continuamos Adiós, papá Adiós, salud muy especial Dice para los hirachetas Doctor Arroyo En aquel ladito La raza Del salado De Matehual La familia La gente del blanco Familia Gaitán Alvarado Compárez Alberto Compárez Eliseo Ahorita viene por aquí La tía de la quinceañera A cantar la canción De las tumbas Aquí en el visionario Saludos en la raza De San Vicente Dice con el tema El ayudante también ¿Cuál tenemos? Compárez Eliseo Vamos continuando La tumba sin cruz De veramente Familia Robles Y en ese lado también Compárez Tumba sin cruz Se la enviamos Amigos Quiero pedirles Que el día Que yo me muera No quiero Cruz de cemento A poco cruz De madera No más Me avientan al pozo Más que me cubran De tierra Acá No es de mi agrado La cruz Siempre lo he llevado Que me he perdido Donde Diosito Por toditos Mis pecados Con bien Todas las mujeres Hermosas Que yo he engañado Vivir feliz En el mundo Por irme No me da miedo Mis hijos No tienen culpa De todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho Jugador y mujeriego Mi señor Salucita 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 La banda Fue mi delirio Mariachis Fueron mis sueños Lo bueno Lo vi en Durango Dice Por un conjunto norteño Lo cabal Libor y Ocano Y también Peña del Fierro Cerveza Pa' mis amigos Por ti Tequila del bueno Que toque La canción Que yo más quiero Al cabo Juntos y te quedas Dinero pa' Te lo quiero Adiós Lobos Mis amigos No se les vaya a olvidar Que cuando Ya se me tumba A banda Quiero escuchar Reza Un padre nuestro Yo ya me fui a descansar Allá para el rega y tango barito El canto de un mexicano Se llama y dice Y arriba mi celda San Luis Potosí Arriba México entero Señores Esa risa muerta Yo siento muy orgulloso De haber nacido a la vida Yo sé que soy mexicano Eso me hace muy feliz Yo sé que no es nada nuevo Lo que digo en mi canción Es que no me gobierno El sentir de mi pasión México Mi país México Creer Gozando tus alegrías Y orando por tus tristezas No me alejaré de ti México Mi país México Creer Yo juro ser mexicano Lo digo sinceramente Y por siempre Lo seré Yo sé que todo es bien Y que se sufre también No soy una cobarda Yo sé que se sufre con piel Yo tengo un roso fuerte Tu cerebro Y corazón A mí me acompaña Y me da su bendición México Mi país México Creer Gozando tus alegrías Y orando por tus tristezas No me alejaré de ti México Mi país México Creer Yo juro ser mexicano Yo juro ser mexicano Lo digo sinceramente Y por siempre Lo seré Claro que sí Que se llama el catador mexicano Que se llama el catador mexicano Maldito destino Maldito destino Con Juan Alberto Juan Lucina Cheta Doctora Royo Nuevo León Se llama Maldito destino Dice Maldito destino Por ser traicionero Por ser traicionero Porque ni el dinero Te pudo vencer Raro que sí Porque me enseñaste A amarla primero Ahora sin ella Es un padecer Perdido entre copas Disipo mis penas Porque sus recuerdos Hoy me hacen llorar Quisiera quedarme En el vicio dormido A lo que sí Pensando en su labio Si no despertar Y con el dinero Mi pido mis penas No hay nada en el mundo Que vengo a olvidar Porque has engañado A dos almas tan buenas Pintiendo un cariño Que es pura maldad Maldito destino Por ser traicionero Porque en el dinero Te pudo vencer Y hasta la boquilla Se va a saludar Que vengan botellas Y copas bien llenas Que por sus recuerdos Hoy quiero brindar Y con el dinero Y con el dinero Mi pido mis penas No hay nada en el mundo Que vengo a olvidar Hoy has engañado A dos almas tan buenas Pintiendo un cariño Que es pura maldad Comarito La canción de ven a buscarme Uno de los robes Va a cantarla con nosotros Le dicen chiquis Pásenle comarito Que ya está arriba Ya no se puede rajar Pásenle comarito Ven a buscarme Se llama Y esto dice A la rosa de San Rafael De parte de Monterrey A la rosa de Monterrey A la rosa de Monterrey A la rosa de San Rafael De parte de Sao Leica Dos amigos y hermanos Que ya está arriba Ven a buscarme Que desespera Sin rencores Un desido Y desolado Corazón No me canso Decirme Que te quiero Que tu cariño Es la razón De existir Porque te empeñas En matarte Amor sincero Porque me empeñas A matarte A mi sufrir Cuando Nace del alma Jamás Se puede olvidar Por ti Perdí yo La calma Y no me Quieres amar Yo no me canso Decirte Que te quiero Porque tu cariño La razón De no existir Porque te empeñas En matarme Amor sincero Porque no Vienes a matar Y a mi sufrir Amor que nace Del alma Del alma Jamás Jamás Se puede olvidar Por ti Perdí yo La calma Y no me Quieres amar Me canso Decirte Que te quiero Y a tu cariño La razón De existir Porque te empeñas En matarme Amor sincero Porque no Vienes a matar Y a mi sufrir Ahí quedó Chiqui Robles Claro que sí Compares Les enviamos Se llama El Crank Comparito Dice Si te sientes Medio caído Porque quieres Alivianarte Y al gancho Las noves Vamos a bailar El Crank Para Toño Ávila Saludito Si quieres alivianarte Y al gancho Con las noves Vamos a bailar El Crank Quieres el Crank Se acarra Vamos a sacar Por madera Vamos a la cintura La novia Nos trabaja del Crank De Crank Vamos a la cintura La novia Nos trabaja del Crank De Crank Por aquí Por aquí La novia Por allá Por allá De Crank Por aquí Por aquí La novia Por allá Por allá Si te sientes Medio caído Porque quieres Alivianarte Y al gancho Las noves Vamos a bailar El Crank Si te sientes Medio caído Quieres alivianarte Y al gancho Las noves Vamos a bailar El Crank Cuando la cintura Nos trabaja del Crank Cuando la cintura Nos trabaja del Crank Por aquí Por aquí La novia Por allá Por allá La novia Por aquí Por aquí La novia Por allá Por allá Saludando a la quinceañera Compares Muy especialmente En esta noche Familia Robles Gracias Por esa invitación Continuamos Continuamos La canción De Andas Estrenando Nuevo Amor Vamos a placer Con todo gusto Allá por el amigo Samuel Robles Y toda su familia En esta noche Gracias por esa invitación Continuamos Se llama La gente La novia De Jesús Le complacemos Se llama Y Andas Estrenando Nuevo Amor Dice así Andas Estrenando Nuevo Amor Andas Que no cabes De alegría Otra No hay la paz Es más mejor Que en aquella vez Que fuiste mía Tú eres la primera Que se va Tengo mil caminos Recorridos Otra por mi amor Llorando está Y es hasta mejor Que estar contigo Nunca me dolió Tu despedida Puedo asegurar Que la esperaba Hoy como la nube Que en la vida Todas sus hojas De pasada Y andas Estrenando Nuevo Amor Andas Estrenando Nuevo Amor Andas Que te sientes Por el cielo Esto para mí Salió mejor No vas a lograr Que sientas celos Nunca me dolió Tu despedida Puedo asegurar Que la esperaba Hoy como la nube Que en la vida Hoy como la nube Su sombra De pasada Vamos a seguir Bainando Jomarito Se llama Aquella tarde Y esto dice Saludando a la quinceañera En esa noche Familias Robles Allá por los días De saldillitas Cuando tus ojos caen Desde que dar un tiempo Cantica tu recuerdo Cuando está apareciendo Me sentí con tus perros Tornillo a todo el mundo Y levanté mi cara Ya no me sentí el perro Y nuestra gente Dama me guarda Saluditos Ahí levanté Vas a pensar que falso Que falso mi cariño Porque con solo verme Pero mi destino Prefiero equivocarme No te me dé consuelo Quiero vivir contigo Sin conocerlos Y a tarde Cuando llegué sonriendo Al ver tu rato serio Tuve un presentimiento No quise adelantarme Ni quise que te hablaras Ni quise que era todo Que tú allí me dejabas Voy a llorar por siempre Aquella despedida Si te olvido Si no puedo en mi vida Y yo quiero que tú sepas Que entiendamos a los dos Que sigas tu camino Y a buscar otro amor Y saque el aire Vas a pensar que falso Que falso mi cariño Porque con solo ganarte Aquero es mi destino Prefiero equivocarme No quise que te consuelo Quiero vivir contigo Sin conocerlos Y a la tarde Cuando llegué sonriendo Al ver tu rato serio Tuve un presentimiento No quise que te adelantarme Ni quise que tú hablaras Ni quise que era todo Que tú allí me dejabas Allá en la gente De Santiago Pagüila Saluditos 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 Roderas de Medina Nuevo León Saluditos 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 Saluditos